Muy buenos días, les saluda Julio Riobó. De inmediato vamos a compartir con ustedes un comunicado oficial del Banco Central de Venezuela y del gobierno bolivariano. Dice lo siguiente. A partir del 1 de octubre de 2021 entrará en vigencia el Bolívar Digital al aplicar una escala monetaria que suprime seis ceros a la moneda nacional. Es decir, todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón. Este cambio de escala monetaria que se apoya en la profundización y desarrollo de la economía digital en Venezuela constituye un hito histórico necesario en un momento en que el país comienza el camino de la recuperación económica tras la crisis producida por el brutal ataque a nuestra economía, nuestra moneda nacional y la criminal aplicación de un bloqueo económico y financiero. La introducción del Bolívar Digital no afecta el valor de la moneda. Es decir, el Bolívar no valdrá ni más ni menos, solo que facilitará su uso que se está llevando a una escala monetaria más sencilla. Con el objetivo de mantener la inclusión de todas y todos los venezolanos y atender sus necesidades transaccionales a lo largo y ancho del territorio nacional, el Banco Central de Venezuela seguirá atendiendo la emisión del Bolívar en su expresión física. Convivirán el Bolívar físico y el Bolívar digital en un proceso dirigido a rescatar su fortaleza y su referente como expresión de nuestra economía. El tipo de cambio de referencia seguirá siendo el que determine el sistema de mercado cambiario venezolano y continuará calculándose a partir de las operaciones de compra-venta de divisas realizadas por las personas y empresas a través de las mesas de cambio de las entidades bancarias. La transformación de la moneda nacional en su formato digital y su uso y popularización a través de medios de pagos electrónicos nuevos y existentes permitirá, primero, avanzar en la construcción de una visión moderna de la moneda en las transacciones cotidianas. Dos, facilitar la mayor conexión de la población con su signo monetario a pesar de los constantes ataques externos y los procesos especulativos que han sido inducidos en el sistema económico. Tres, reducirá los costos de transacción en la economía ayudando a fortalecer la economía productiva nacional de forma segura y transparente. Es de destacar, además, que Venezuela se encuentra en un proceso progresivo de modernización de sus sistemas de pago. En fecha reciente inició operaciones el nuevo sistema de intercambio de mensajería financiera libre y soberano hecho en Venezuela y por venezolanos, promoviendo la independencia de sistemas extranjeros para las operaciones bancarias nacionales en la consolidación del uso efectivo de nuestra moneda de curso legal, el bolívar. La modernización de los sistemas de pago apunta a la ampliación del uso del bolívar digital de manera inmediata facilitando que las transferencias entre clientes de diferentes bancos sean recibidas en pocos segundos con los mayores estándares internacionales de calidad. Sigue diciendo el comunicado, el gobierno nacional junto al Banco Central de Venezuela seguirán protegiendo y garantizando la soberanía monetaria en aras de impulsar la recuperación de nuestra economía y hacer inexpugnable la independencia de nuestro país frente a factores locales y extranjeros que agreden a Venezuela. Queda encargado el Banco Central de Venezuela en articulación con el Ministerio del Poder la implementación de este decreto. Bueno y tienen este comunicado oficial en último minuto del Banco Central de Venezuela, entra Venezuela en este momento nuestro país a el Bolívar Digital, esto a propósito de lo que ha sido el ataque a nuestra moneda, es sumamente fácil, sumamente sencillo dividir ahí entre seis. Vamos a compartir ahora con ustedes el cono monetario que estará conviviendo con nosotros a partir de este primero de octubre de 2021, ahí tienen la moneda de un Bolívar que equivale a un millón, entrará en vigencia a partir del primero de octubre, la nueva expresión monetaria consiste en la división entre un millón como ya lo explicaba, lo dice el comunicado y la eliminación de seis ceros a escala actual. Seguimos revisando lo que va a ser este nuevo cono monetario. Ahí tenemos también el Bolívar, cinco Bolívares expresión monetaria, este es el billete de cinco Bolívares, equivale a cinco millones, entra en vigencia y además tienen la cara del libertador Simón Bolívar, entra en vigencia a partir de este primero de octubre. Seguimos revisando, también tenemos el billete de diez Bolívares, equivale a diez millones, expresión monetaria, es parte de lo que va a ser para contrarrestar el ataque a la moneda nacional. Seguimos revisando otros billetes, el billete de 20 Bolívares equivale allí a veinte millones, recuerde sumamente fácil, sencillo, se dividirá el monto que tiene usted por entre seis ceros. Seguimos revisando, 50 Bolívares, aquí tienen el billete de 50 Bolívares, este es el billete que entrará en vigencia a partir del primero de octubre, la nueva expresión monetaria consiste en la división entre un millón o la eliminación de seis ceros a escala actual. Seguimos revisando, y el billete de 100 Bolívares equivale a 100 millones, estos son los nuevos, el nuevo colo monetario que entrará en vigencia el próximo primero de octubre. Como ya lo mencionaba, sumamente fácil, sencillo, es para fortalecer la economía nacional, entra en vigencia en este momento a partir del primero de octubre, con este comunicado, el Bolívar digital en la República Bolivariana de Venezuela. Esta información que compartimos con ustedes en último minuto. Buenos días.